Los trabajos de asfaltado de la calle Ciudadela Blanco están prácticamente terminados para este martes 25 de agosto. Se está trabajando en los detalles finales de los mismos. Bueno, acá la evolución, el avance que hemos tenido ha sido muy importante. Ya prácticamente tenemos un 90% de avance. Ya hoy prácticamente estaríamos concluyendo acá. Nos faltan cerca de 160 toneladas por colocar aquí en este sector. Y lo que estamos trabajando hoy es prácticamente en algunos detalles que nos habían hecho falta de implementar. Algunas esquinas, algunos sectores que están muy, muy dañados. El fin de semana pasado se cerró el área de la calle 8 para realizar los trabajos correspondientes al proyecto de asfaltado. También los cuadrantes de San Incidro son muchos y están muy dañados. No obstante, digamos ahí en el sector de calle 8, ya el sábado y el domingo y ayer lunes estuvimos trabajando. Hicimos bastantes obras en este sector o colocamos bastante mezcla. Y prácticamente estaríamos ya colocando probablemente ahora en la tarde o mañana también un poquito de mezcla que nos haría falta ahí. El miércoles 26 y jueves 27 de agosto está previsto realizar los trabajos en Barrio La Aurora, donde se colocará una capa parecida con la misma maquinaria y acabados. Esto forma parte de los tres proyectos de asfaltado de la municipalidad, calle Ciudadela Blanco, calle 8 y La Aurora. Esta última está previsto que se termine la semana que viene, el lunes 31 o martes 1 de septiembre. Y posteriormente a ello, probablemente mañana pasado, nos estaríamos trasladando al otro proyecto que es el de Barrio La Aurora, en camino a Finca Municipal, en el cual también se estaría colocando una capa muy parecida a la que estamos colocando aquí, una capa no estructural, la cual cuenta con las mismas condiciones, con las mismas maquinarias y también el mismo personal, que esperamos también tenga el mismo acabado. En este sector estaremos colocando cerca de 500 toneladas y estamos promoviendo ver si conseguimos un poquito más para darle completa solución a este sector. Recordemos que dos semanas después de haber detenido estos trabajos, debido a que no se tenía suficiente material para la mezcla asfáltica brindado por recope y además que no tenían la báscula necesaria para el pesaje obligatorio de las máquinas, se reanudaron los mismos trabajos este viernes 21 de agosto. Esta vez, comenta Ronnie Rojas, encargado de la unidad de gestión vial, se están utilizando equipos más eficientes, como por ejemplo la distribuidora de asfalto que coloca más cantidad y con más rapidez.